Ustedes, el gran mago Will. ¿Estás nerviosa? Un poco. Es la primera vez que hago una autopsia sola sin tu ayuda. Pero bueno, vos tenés razón. Es hora de largarme sola. Creo que ya estoy preparado. Papá estaría orgulloso de vos. Lo sé. ¿Quién es el afortunado que te quitará la virginidad? La ficha dice que se llama Facundo Muñoz, de 35 años. ¿Qué joven? Sí. Fue encontrado muerto en la vía pública, por lo que el fiscal quiere saber qué fue lo que pasó. ¿Lesiones de gravedad? Ninguna. ¿Paya cardíaca? Posible, pero no creo. O hipotermia. No olvides que estos días hizo mucho frío. Hermana, ¿quién está haciendo la autopsia? Perdón, tienes razón. Te dejo tranquila. Gracias. Ay. ¿Qué? El muerto se movió. Rigor mortis. Común y corriente. ¿Por qué la preocupación? Ya sos una forense profesional. Es que es raro lo que hizo. Giró el cuello y abrió los ojos. Como si me estuviera bien mirando. La apertura de párpados es normal, pero la torsión de los músculos del cuello... Eso sí que es extraño. Cata, ¿te fijaste sus ojos? Sí. Todo muy escalofriante. Cata, salí de inmediato. Salí de ahí y traba la puerta de la sala. Volví a cubrirlo con la sábana porque me daba escalofríos. Cata, salí de ahí ya. Ahora parece que se está sentando. Si no fuera médica, diría que este tipo volvió de la muerte. Salí de ahí, Cata. Tiene que haber una explicación lógica a esto. Cata, házeme caso. Salí de ahí antes de que sea tarde. ¿Por qué? No es momento de explicaciones. Tienes que alejarte del cadáver. Ahora abrió la boca y está haciendo un ruido horrible. Cata, salí de ahí inmediato. Venciendo sus últimas resistencias internas, Cata decide hacerle caso a su hermana. Pero es Cata nerviosa que en vez de salir por la puerta principal, sale por la puerta secundaria, la que da al interior de la morgue. ¡Qué estúpida! ¿Qué? ¡Me equivoqué de puerta! Cata, ya mismo estoy yendo para allá. Vos alejate del muerto lo más que puedas. Es imposible. El tipo se levantó y caminó hacia la puerta. Cata, puedo verlo por el vidrio. Es imposible. Sé que estaba muerto. Lo comprometí yo misma. Cata, sé que es difícil de creer, pero tenés que mantenerte a resguardo hasta que yo llegue. Agus, estás hablando como si supieras algo. ¿Vos sabes algo? Sí, pero será mejor que te lo diga personalmente. No, decime ahora. Vos, espérame. Ya estoy sobre el taxi. Llego unos diez minutos. Dios mío, rompió el vidrio. Corre. No dejes que te toque. ¿Cata? Cata, ¿estás bien? Sí. Me escondí en la cocina. Creo que me estaba buscando. ¿Qué es? ¿Qué carajos está pasando? ¿Es un zombie o algo así? Pero esas cosas no existen. No. No es un zombie. ¿Y qué es? Ya estoy llegando. Te voy a explicar todo personalmente. Decime qué es, Agus. Solo tenés que evitar que te toque. ¿Ves que estás en la cocina? Sí. Ok. Se me ocurre que puedes hacer algo para protegerte. O al menos demorar a la cosa un momento más. ¿Qué? Busca en la alacena del frasco blanco. Ya lo encontré. ¿Qué hay ahí? Ahora esparcí el contenido en la puerta. En forma de línea. Eso lo va a detener. Al menos por un tiempo. ¿Qué es? Hace lo que te digo, Cata. No pierdas el tiempo con preguntas. Ya lo hice. ¿Qué se supone que estoy haciendo? ¿Un conjuro o algo así? Puede ser. ¿Estás loca? Lo que espaciste en la puerta es sal común y corriente. Pero puede detener a un muerto durante cierto tiempo. ¿Es un zombi entonces? No puedo creer que dos médicas estén hablando de estas cosas. No es un zombi. Sino algo peor. ¿Qué? Por Dios, decime qué es. Tranquila. Estás a salvo. Espera que llegue y te explico. Dios mío, creo que me encontró. Está golpeando la puerta. Creo que la va a tirar abajo en cualquier momento. La sal lo va a detener. Ya estoy llegando. Sé lo que hay que hacer para liquidarlo del todo. Ahora rompió la puerta. Tiene mucha fuerza. Pero se quedó parado en el umbral. Como si hubiera una barrera invisible. Es la sal. Absorbe las malas energías. Si esa cosa da un paso más, va a quedar pegado. Y lo sabe. Pero cuando la capacidad de absorción de la sal sea saturada, podrá volver a avanzar. Pero pueden transcurrir horas mientras tanto. Su mirada es diabólica. No puedo dejar de verla. No lo mires a los ojos. ¿Se puede saber qué carajos es? ¿Y por qué de repente vos pareces saber tanto sobre brujerías y esas cosas? Es largo de explicar. Empezó hace 10 años cuando papá enfermó. Vos estabas muy metida en tus estudios y no te diste cuenta. Pero papá estaba muy preocupado. Sabía que iba a morir. Su cáncer era muy agresivo. En medicina tradicional nada podía hacer. Así que empezó a estudiar libros de esoterismo. Cayó en sus manos un libro que hablaba sobre la posibilidad de vivir unos años más. A cambio de una cosa. ¿Qué? Un pacto. Un pacto con las fuerzas oscuras. No puede ser. Papá era científico. Él no haría algo así. Las personas más incrédulas se vuelven creyentes cuando tienen la muerte cara a cara. Papá no era la excepción. ¿Y qué pasó? Papá llevó a cabo el pacto. Y mejoró. Es cierto. Me acuerdo. Fue cuando él se levantó de la cama de un día para otro. Nosotros pensamos que era la quimio que por fin hacía efecto. No fue la quimioterapia sino su maldito pacto satánico. Pero empezaron a pasar cosas oscuras. En la morgue. Que fue donde papá hizo el ritual. ¿Qué? Una noche él estaba haciendo una autopsia a una anciana. Cuando de repente ésta abrió los ojos y empezó a reír. Otro día fui yo quien tuvo contacto con las fuerzas demoníacas. Estaba preparando un cadáver y se levantó. Tus ojos eran negros como los que viste en ese cadáver. Me hubiese agarrado de no ser por papá que le cortó la cabeza con la sierra vibradora. Es por eso que tengo como foto de perfil aquella sierra. Porque me salvó la vida. Fue ahí que supimos que las cosas se habían descontrolado. Durante un tiempo tratamos de leer la mayor cantidad de libros sobre invocaciones y magia negra tratando de encontrar la solución. Pero nada dio resultado. Las fuerzas del mal se habían desatado en la morgue y no había manera de controlarlas. Una noche. Todos. Todos los cadáveres de la morgue empezaron a moverse. Entonces decidimos que era demasiado. Papá esparció. Forma el deído. Que es muy inflamable. Para por toda la sala. Y arrojó un fósforo. Las llamas consumieron todo en cuestión de minutos. Dios mío. El incendio del año pasado. No fue accidental como aseguró papá. No. Parecía la única manera posible de contener el mal que había desatado. Pero al parecer volvió. ¿Qué va a pasar si me toca? ¿Qué? Vos dijiste que no tengo que dejar que me toque. ¿Por qué? ¿Qué es lo que va a pasar? No importa. Lo que importa es que te mantengas alejada de él. Me sigue mirando de esa forma espeluznante. Creo que me voy a volver loca si sigue parado ahí. Ya llego. Y me haré cargo de él. Un momento. Se está yendo. Creo que va a hacer un rodeo. Va a entrar por la otra puerta o por la ventana. Y ya no tengo más sal. Corre. Cata. Cata, háblame. Estoy en la puerta de atrás de la morgue. Me voy a meter al subsuelo. No. No vayas ahí. No tengo más remedio. Si voy para el otro lado, me voy a cruzar con esa cosa. No sé dónde está. Los pasillos están muy oscuros. No puedo escucharlo. Ahora entré al subsuelo y trabé la puerta con candado. Es más resistente que la otra puerta. Creo que va a resistir mejor. Agus. Puedo llamar a la policía. Creo que será lo mejor. No. Los policías no entenderán. No podrán detenerlo. Solo yo sé cómo se hace. Dijiste que papá le cortó la cabeza a una de esas cosas. Y con eso se lo detuvo. Pero también hizo un conjuro. Haceme caso. Ya llego y te voy a ayudar con eso. Hay un olor terrible aquí abajo. Hace rato que no visito este lugar. No te muevas. ¿Qué carajos? ¿Acaso tiran los restos acá abajo? Y hay algo en un rincón. Mierda. La lámpara no funciona. ¿Por qué tenemos tan abandonado de esta parte? No se usa nunca. Tendremos que contratar personal y hacer una limpieza. Voy a usar la luz del celular para ver qué es. Cata. No hagas eso. No te muevas. No corras riesgos. Hay como unas mantas. ¿Qué carajos? Y algo se movió debajo. No vayas, Cata. No mires. Quédate quieta que ya llego. No puedo quedarme quieta. Dios mío. Creo que la cosa de arriba me encontró. Está golpeando la puerta. Ya llego. El taxista imbécil se perdió. Pero, ¿qué carajos es lo que hay debajo de la manta? No sé. Pero no vayas a ver, por favor. Sabes que soy curiosa. No puedo evitarlo. Voy a sacar esas mantas. No. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Hay alguien ahí. Una chica. Está atada con sogas. Parece muy débil. ¿Qué carajos? Alguien dibujó un círculo con tiza alrededor de ella. Es como si fuera un ritual o algo así. Agus. ¿Vos sabes algo de esto? Cata. No toques a esa chica. Aléjate de ella. Pero necesita ayuda. No lo sabes. Puede ser uno de los endemoniados. No lo creo. Se ve muy enferma y débil. El demonio es muy engañoso. Puede hacerte creer eso para que te acerques. Y entonces estarás perdida. Ahora está diciendo algo. Apenas puedo escucharla. Está murmurando. Dice algo así como Argentina. ¿Qué querrá decir con eso? Es el demonio, Cata. Te está queriendo engañar. No te acerques a esa chica, por favor. Seguro se escapó de la cámara frigorífica. Ya estoy a solo dos cuadras de la morgue. No creo que sea uno de esos resucitados. Me intriga lo que quiere decir. No la escucho bien. Además, porque está atada con sogas. La voy a ayudar. No lo hagas. Ya la liberé. Parece muy enferma. Está muy flaca, como si no comiera durante días. Me pide ayuda. Y... Dios mío. Dios mío, Agus. Ahora entiendo lo que quiere decir. No está diciendo Argentina, sino Agustina. Una y otra vez. ¿Qué significa esto? No lo sé, Cata. ¿Por qué esta chica dice tu nombre? Te digo que no lo sé. Ya estoy en la puerta de la morgue. Voy a entrar. Esta chica te conoce. Debe estar loca. No te creo, hermana. Vos tienes algo que ver con ella. Voy a llamar a la policía. No. Está bien. Lo admito. Ella me conoce. ¿Quién es? Es una ex compañera de la universidad. ¿Vos sabías que ella estaba acá abajo? Sí. Yo la puse ahí. ¿Estás loca, Agus? Yo mismo... Llamo a la policía. No. Espera. Tienes que confiar en mí. No voy a confiar en alguien que tiene secuestrada a una mujer. No tenía alternativa. Cata, por favor, escúchame. Estoy muriendo. Me detectaron un cáncer intestinal. Me dieron dos meses de vida. Estaba aterrada. No quería dejar a mi hija de cinco años huérfana. Me acordé del ritual de papá. Para llevarlo a cabo hay que sacrificar a una persona. De cambio... A cambio... Recibes diez años más de vida. Dios mío, Dios mío. ¿Eso quiere decir que papá mató a alguien? Sí. ¿A quién? No importa. Sí que importa. Creo que era un colega suyo. Era un tipo solitario y depresivo. Nadie lo extrañó cuando se desapareció. ¿Y vos lo ayudaste? En ese entonces no sabía que podía funcionar. Pero después, viendo lo que pasó, me di cuenta de que estas cosas se pueden extender la vida durante varios años. Así que decidí hacer lo mismo. Pero esta vez lo voy a hacer mejor. Papá falló en varias cosas del ritual. Por eso después la morgue quedó endemoniada. Pero ahora sé muchas más cosas. Prometo que no van a quedar secuelas. ¿Estás loca? No voy a permitir que mates a una inocente. Además, el ritual no está funcionando muy bien porque ya despertaste a un muerto. Cata, pensalo. Yo soy tu hermana y estoy muriendo. En cambio, a esta chica ni la conoces. ¿Vos querés que tu sobrina de 5 años quede huérfana? Solo tenés que ayudarme. No te pido que mates a la chica, sino que la dejes donde está. Yo ahora voy a bajar y voy a matar a esa cosa que está tras la puerta. Y así vas a poder estar a salvo. Pero la chica, déjala ahí. Yo me encargo del resto. Cata, ¿estamos de acuerdo? Pero Cata hace rato ha dejado de leer los mensajes. Junto con la chica secuestrada, ha huido por un ventanuco en dirección al terreno descampado que se encuentra detrás de la morgue. Llama a la policía y sigue corriendo. Al rato escucha pasos detrás de ella. Gira la vista y ve a su hermana Agustina que la llamaba a los gritos. En su mano tiene la sierra eléctrica que le salvó la vida tiempo atrás. Cata redobla el paso y se esconde detrás de unos arbustos. A su lado la chica secuestrada se deja caer exhausta. Apenas respira. Cata piensa que de no recibir atención médica urgente la chica morirá muy pronto. Mientras tanto Agustina mira en dirección a los arbustos y ve la bata rosa de Cata. Sonríe. Hermana, no pensarás que te vas a esconder de mí, le dice. Ya te vi. Salí de ahí ahora mismo y entregame a la chica. Salí ya porque... Pero no pudo terminar la frase. Agustina empieza a gemir y pone los ojos en blanco. El endemoniado que ella creía y ha muerto por su sierra la había seguido y acababa de balanzarse sobre ella. Ahora le está comiendo la carne del cuello. Un mes después. Te extraño Agustina. Creo que al final perdiste la cabeza. Pero igual te quiero. Era mi única hermana. La chica que secuestraste ahora está bien. Yo misma le pedí disculpas por todo. Y tengo a Marcela, tu hija. Si todo sale bien, el juez dejará que me la quede y la cuidaré con todo mi cora. Aunque me preocupa el endemoniado. Después de matarte se metió en el profundo del escampado y no volvieron a encontrarlo. Por supuesto, nadie me creyó. Y ahora lo están buscando creyendo que es un asesino o algo así. Dijiste que vos sabías cómo detenerlo. Pero al parecer el conjuro no sortió efecto. Te llevaste el secreto a la tumba. Pero no importa lo que pase. Quien nos venga a buscar. Marcela y yo estaremos juntas y nadie ni nada podrán separarnos. Ni siquiera el diablo o la muerte. Ya que encontré el libro de papá y pienso usarlo de ser necesario. Suscríbete y dale like si quieres. Noni, 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 noni.